Amigos, en este video vamos a abrir este que es la Plumber Band de la película de Super Mario Bros. Y a ver que tal está este de Hot Wheels y va para mi colección. Hola que tal amigos, como están? Yo soy Phantom, espero que estén super bien el día de hoy, que salte pasando excelente. Vamos con este video nuevo de Hot Wheels para mi colección, este que es la Plumber Band que la vieron en la película de Super Mario Bros. Vamos a ver que tiene la tarjeta, trae el logo de Hot Wheels y ahí dice Premium, verdad? Porque este es uno de los carritos Premium, trae aquí todo lo que es el logo muy bonito de la película, verdad? Y trae este arte muy bonito donde sale Luigi y Mario ahí como plomeros, con sus herramientas y aquí una casa en la esquina muy bonita, verdad? Que este, bueno, está chula, está chula, todo el escenario, toda la parte de atrás, verdad? En la ciudad donde viven los hermanos Mario, muy bonito. En el centro tenemos aquí lo que es el, esta van, esta van, como ustedes le llamen, este, muy bonito, de color amarillo, amarillo huevo. Aquí abajo dice el nombre de este, esta pieza, verdad? La plumber band o la, la ven de los plomeros. Y aquí dice metal, metal. O sea que el carrito es de metal, no es de plástico, es de metal. Pero ahorita lo vamos a ver con más detalles, verdad? Y aquí tenemos donde dice Real, Real Raiders, Real Raiders, o sea que son de verdad estos corredores. Y bueno, este, vamos a abrirlo hoy a ver que, que tal están, vieron la película? Yo si la vi, vamos a ver que trae la tarjeta en la parte de atrás. En la parte de atrás, bueno, de color de oscuro. El fondo, tiene su logo, tiene su logo de Hot Wheels, de Mario, la película, verdad? Ahí está todo, todo muy detallado. Y también este es uno de los carros para coleccionistas de Hot Wheels. O sea que si tú eres coleccionista, este no tiene que faltar en tu colección. Y bueno, amigos, este se me hizo muy difícil conseguirlo en las tiendas colgado. Se me hizo muy difícil, tardó mucho tiempo para que lo pudiera ver en las tiendas. Y cuando vi, habían dos, entonces, bueno, dije, me los llevo. Si no saben, bueno, si quieren ver ustedes cuando yo compro los carritos, síganme en redes sociales, Twitter, Instagram, que es donde yo pongo historias. Y videitos, verdad? En cualquiera de esas dos redes sociales. Para que ustedes miren en tiempo real el día que yo los compro, verdad? Cuando estoy en la tienda. Y bueno, qué es lo que hay, verdad? Entonces ahí los links están en la descripción. Y miren qué bonito, amigos. Miren qué precioso, qué hermoso. Miren esto. Me gusta, me gusta. A ver, entonces, las llantas, las llantas son, son de goma, amigos. Las llantas son de goma. Este es mi primer Hot Wheels que tengo con llantas de goma. Entonces, podemos ver ahí todos los detalles de la parte de enfrente de esta, de esta, ven. Y aquí en Estados Unidos así le decimos ven, así que yo le puedo decir ven. Díganme ustedes cómo le dicen a este tipo de carros en su país o en su ciudad, verdad? Pero aquí, este, en Guatemala creo que le decimos camionetía. Una camionetía, algo así. Pero bueno, en la parte de aquí tenemos ahí a Super Mario. Super Mario Bros, las llantas, pues así, muy bonitas. Miren los rines así de color gris, de color gris. En la parte de arriba tenemos lo que son unas tuberías. Y están así bien aseguradas con una escalera también está por ahí. Y tenemos en la parte de abajo lo que es el logo de Hot Wheels. Hot Wheels y también, pues ahí nos dicen qué año fue hecho el molde. El molde ahí dice el 2022. Estamos en el 2023. Entonces, 2000, recuerden que en un año hacen el molde y al siguiente año lo sacan a la venta. Entonces, por eso, salió a la venta 2023, pero el molde fue hecho un año antes. O sea, el 2022. Así es con la mayoría de los carritos de Hot Wheels. Entonces, por si miran la fecha ahí dice, ¿por qué? Si lo están sacando apenas por primera vez a la venta en el 2023, ¿verdad? Entonces, en la parte de atrás tenemos unos vidrios así como de color blanco porque no se, para que no se mire para adentro. Las partes de arriba no se quitan. Están ahí, este, y son de como de un, como un silicón moldeable, ¿verdad? Y bueno, amigos, me gustó mucho el diseño de este carrito. Muchos detalles, los parabrisas, el vidrio polarizado. Incluso, toda la parte de frente de las luces, de los lados que trae también el logo, ¿verdad? O sea, de un lado a Mario, del otro lado trae a Luigi. O sea, para que no se pelearan, los ponemos a los dos en el logo, dijeron. Entonces, ahora, mi pregunta es que me la respondan ustedes en los comentarios. ¿Quién maneja este carro en la película? A ver si ustedes saben. A ver, a ver, díganme en los comentarios. Y ahí vamos a ver quién sí se la sabe. Pero bueno, amigos, si les gustó este video, gracias por dejar su like. Y bueno, también pueden suscribirse si son nuevos. Píquenle en la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando suba nuevos videos. Se viene la colección completa de los de Mario Kart de Hot Wheels aquí en este canal. Después de este video, empezamos con Mario Kart. Así que, amigos, gracias por acompañarme. Yo soy Phantom. Aprende, crea, comparte. Nos vemos. ¿Cuándo? Hasta la próxima. Hasta que la noche se acabe. Bailamos salsa y reggaetón. Eres monstruo y a tu cuerpo lo sabe. Que bailas con esa pasión. Si lo haces como eso, lo mueves. Yo me imagino eso en acción. Chicas, sé que tú tienes las claves. Baila conmigo esta canción. Baila conmigo.